Y vamos ahora, ¡con la nuestra! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Epa! Yo solo sé Sí, señor Que mi amor para vos no es suficiente Deje buscar siempre algo diferente Y en mis besos de matar Yo solo sé Que mi amor para vos no es suficiente Deje buscar siempre algo diferente Y en mis besos de matar Todo lo que quiero es tenerte caminar a tu lado Todo lo que quiero es que sepas que te sigo esperando Yeah, yeah Yeah, yeah Quiero saber Cómo hacer Para salir de esta bestia, cuidado Hay que tener cuidado del bajo Yo solo Yo solo sé Que mi amor no es suficiente Que tus besos, que tus besos son tan ausentes Ya no quiero, yo no puedo, ya no quiero Solo sé, solo sé Solo sé, solo sé Solo sé Buenas noches a la nuestra, gracias, acá se viene, eh Cristiano Ronaldo, vamos